El estadio municipal del VAL ha acogido el partido amistoso entre la selección sub-21 de España y Bielorrusia. A la rojita venimos a ver, sí, a apoyarla, para lo que haga falta. Vengo a ver la selección española sub-21 y a buscar una entrada que me falta, una entrada para un crío. No es la primera vez que vemos un partido de este tipo aquí en Alcalá de Henares, en el estadio municipal del VAL. En otra ocasión ya ganamos a Inglaterra gracias a un gol de SES Fábregas y pudimos ver a algunos de los grandes como Sergio Ramos, Navas e Iniesta. La afición no ha querido perderse este partido y ha habido un lleno absoluto. Espero que llenen, que llenen el campo porque es la única manera de que llene el Alcalá al campo. Incluso ha habido gente que se ha quedado sin entrada. Hemos venido un poco tarde y ya están agotadas las localidades. Normalmente no se llena cuando juega el Alcalá, pero claro, hoy juega España y es normal porque vienen futbolistas conocidos y eso. Pues nada, lo veremos en la televisión. No se lo han querido perder ni los más mayores. Vamos a ver si ganamos hoy, que estos chapas son muy buenos. Ni los más pequeños. ¡Español! 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 La afición ha venido con la ilusión de ver a las jóvenes promesas del fútbol español como de Egea, Boyan y Parejo. Egea, Tiago Mota, Boyan. Y Canales nos da un poco de pena, aunque es del Madrid, pero bueno, nos hubiera gustado verle también. Sobre todo pasarlo bien, para una vez que nos traen esto alcalá, disfrutar hoy el día, ¿sabes? Aunque está un poco lluvioso, pero bueno, lo disfrutaremos. Juega grandes promesas como de Egea y Boyan. Sí, hombre, juega grandes promesas, Parejo también y eso, y gente joven que el día de mañana estarán también en la selección. ¿La lluvia no va a ser un impedimento? No, mejor. Para los jugadores es mejor. Y nosotros nos abrigamos. A disfrutar y a disfrutar de la España, que es el mejor equipo que hay ahora mismo. ¿Cree que va a ganar España? Sí. 3-0. ¿Un 4-0 así? Muy bien. No, que gane 1-0 me conformo, pero sobre todo que sea un buen partido. Ha sido el último partido de preparación para la Eurocopa de Dinamarca. Finalmente la selección no pudo hacerse con la victoria y acabó empatando ante Bielorrusia.